Alberto Damián, el sabor del sureste Y esto dice Moray Muevelo, que muevelo, que muevelo, güerita Pero mira nada más como baila la chica de rojo, chamaco Muevelo, chamaca Y ese chamaco, ese chamaco como lo baila ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar? ¡Sácala a bailar! Ay, vente mi lupita, bailando brinca, brinca Mi toque hasta de moda, como la quebradita Este brinca, brinca, ya lo toca, checame También lo toca, roda, y al pedo en los bailes Este brinca, brinca, ritmo guapachoso Este brinca, brinca, ritmo pegajoso Alberto ya lo toca y lo toca bien dichoso Y como lo baila Y como no, saludos allá Para producciones, hormigas, chamaco Allá saludos para todos los chicos del mercado Pino Suárez Y los hombres solteros ¿Dónde están los hombres solteros? Ay, vente mi lupita, bailemos brinca, brinca Mi toque hasta de moda, como la quebradita Este brinca, brinca, ya lo toca, checame También lo toca, roda, y al pedo en los bailes Este brinca, brinca, ritmo guapachoso Este brinca, brinca, ritmo pegajoso Ya lo toca Alberto y lo toca bien dichoso Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo, que muevelo, abuelita Y dice Y como, como dice Bailando brinca, 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 se encuentra ya Martita Bailando brinca, brinca, se encuentra ya Camila Bailando brinca, brinca, se encuentra ya la hormiga Gostando brinca, brinca, se encuentra ya Teodoro Y muévalo las gaviosas también, chamaco Saludos allá para Radio Las Zetas Si me está escuchando, hasta más Bailando brinca, 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 se encuentra ya Martita Bailando brinca, brinca, se encuentra ya Carmela Bailando brinca, brinca, se encuentra la gaviota Bailando brinca, brinca, luego es el Tino Suárez Ay, vente mi Lupita Bailando brinca, brinca, rico que está de moda Como la quebradita, este brinca, brinca Y a los dos a checame, también nos toca Roda Y alrededor en los bailes Este brinca, brinca, ritmo apachoso Este brinca, brinca, ritmo pegajoso Y ya lo toca Alberto, y lo toca bien dichoso Y dice, dice, dice Ay Mira como lo goza Chanona, mira como lo goza Chanona A ver como se encuentra Claro que sí, saludo hasta Buenavista, primera, segunda y tercera Porque aquí la gente siempre ha sido alegre Bailando brinca, brinca, se encuentra ya Mardita Gozando brinca, brinca, lo goza ya Carmela Bailando brinca, brinca, se encuentra ya mi gente Bailando brinca, brinca, se encuentra ya Mardita Y dice, vaya manera de bailar ¿Y qué caro es eso chamaco? Pues Alberto Damián Y dice, bailando brinca, brinca, se encuentra ya Mardita Gozando brinca, 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 lo goza ya Carmela Bailando brinca, brinca, lo encuentra la gaviota Y dice Y como dice, chabaco Y ráscame que me pica Mardita, brinca, 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 brinca Y ahí nomás se nos pasó la mano en sabor Hay cuarenta grados negra Yo me quiero bañar Vamos para la sola jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados negra Yo me quiero bañar Vamos para la sola jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento que esta acertación El sol calienta como nunca por aquí Es cosa de loco El verano nunca a mi cabrón ¡Eh, eh, eh, eh! Hay cuarenta grados negra Yo me quiero bañar Vamos para la sola jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados nena Yo me quiero bañar Vamos para la sola jugando en el agua Te quiero abrazar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento que esta sensación El sol calienta como nunca por aquí El sol calienta como nunca por aquí El sol calienta como nunca por aquí Esto está de loco El verano juntamente Mira, 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 mira Si hay cuarenta grados Mira ese chavaco No es para que enseñe el truzón viejo No es para que trajera buster No es para que traje el truzón viejil Hay cuarenta grados chavaco Hay cuarenta grados negra Yo me quiero bañar Vamos para la sola jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados nena Yo me quiero bañar Vamos para la sola jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Y como dice Mira, chamaco Si hay cuarenta grados No hay cuarenta grados Bueno, bañamos, ¿no? Ahora, Dani y Daniel Una alternada cuando quiera, chamaco Ay, 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 ay Y para ti también, bochomanía Tú no te quedas atrás Te fui a visitar más tus panas Y no quisiste Y allá para mi compadre Orlando el mágico Cuando quieras también Hay cuarenta grados negra Yo me quiero bañar Vamos para la sola jugando en el agua Te quiero besar Y a bailar Música Mira, ahí está la hormiga bailando, ve Y no es mujer Es una mujer marciana Con la que está bailando la hormiga No tiene chiche, pero sí macana Dice allá mi compadre Freddy Y se va Ay, qué risa que me da Mira cómo lo bailan las tías Mira cómo lo bailan Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Música A la cuenta es un muchacho de estatura singular Y de arriba de estos metros Y de arriba de estos metros nadie nos puede igualar Se me tratan las costillas de lo delgado que está Parece una maripa, pero hay que verlo bailar Y le canto así Y le canto así Música Música Y le canto así Y le canto así Anacleto Anacleto Música 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 Mira nada más Mira nada más Mira nada más A ver Que se suban esas chicas a la tarima Súbela, súbela compadre del otro lado Pídanle permiso allá A la banda, a la adictiva Para que suban Eso, eso, eso compadre Disculpenos, es parte del show, es parte del show Chamanco, dice Ay Y las chamacas lo mueven así Ay, 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 que rico, que rico, que rico Y anacleto, mueve el esqueleto Y que suene el bra Anacleto, mueve el esqueleto Chamanco, anacleto Mueve el esqueleto Te estoy aplastando Anacleto, mueve el esqueleto Y checadena Anacleto, mueve el esqueleto Y mira que él está ahí Saludos allá para mi compadre Loncho Ibereta Allá para también la radio XBA Mucho cariño Y para mi amigo Jesús de la Rosa Allá en Zamacuspana Radio La Z, chamaco Saludo Musical para ellos De Alberto Damián El sabor del sureste Dice Y ahí la macho Dice que la moda Esta lengua brava Dice que la moda Esta lengua brava Es como una sierra Para cortar marido Y al llegar la noche La pongo en pijama Y de que manera La llevo a la cama Tri triqui Tri traca Tri triqui Triqui traca Tri triqui Triqui traca Triqui 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 traca Triqui 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 traca Triqui 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 traca Triqui traca Triqui traca Triqui 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 traca Triqui 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 traca Triqui 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 traca Y presentamos A las chicas del ballet compadre Esta bailarina la traemos de Veracruz Y ella lo mueve, lo mueve, lo mueve así La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y también traemos a la tabasqueñísima La morena Y el palo de la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Y el escándalo es de Alberto Dice que la moda de este lengua brava Dice que la moda de este lengua brava Es como una tierra pa' cortar marido Y al llegar la noche la pongo en pijama ¿Y de qué manera la llevo a la cama? Suena el acordeo ¡Ay! 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 ¡Órale Teodoro! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Allá estás! Saludos allá para la banda La Adictiva Que está en esta noche, le estamos abriendo cancha ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡Tri triqui, tri traca! Y mira el abuelo como lo baila, como se le pega a la chamaca Ve abuelo, échale, échale, échale Tri triqui, tri traga Tri triqui, triqui traga Triqui, triqui, triqui traga Triqui, triqui, triqui traga Triqui, 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 triqui ¡Y ahora! Y llegó el sabor del sureste ¿Y quién va a salvar tu Damián? ¡Y ahí lo va, chamaco! ¡Sale calor! ¡Dale calor! ¡Vamos! ¡Cuánto sufro por no valorar El amor de una buena mujer Sufro y pido a Dios que vuelva ya Y que perdone mi error ¡Ay, ay, ay, chabaña! ¡Cuánto sufro por no valorar El amor de una buena mujer Sufro y pido a Dios que vuelva ya Y que perdone mi error ¡Y cómo decimos los hombres! ¡Cómo decimos los hombres! ¡Qué tonto yo! Hacerla sufrir No valoré Su buen corazón ¡Qué tonto yo! Hacerla sufrir No valoré Su buen corazón ¡Y échale! ¡Y échale! ¡Ay! ¡Ahorita compay! ¡Ahorita compay! ¡Cuánto sufro por no valorar El amor de una buena mujer Sufro y pido a Dios que vuelva ya Y que perdone mi error ¡Qué tonto yo! Hacerla sufrir No valoré No valoré Su buen corazón ¡Qué tonto yo! Hacerla sufrir No valoré Su buen corazón Pido a Dios que vuelva Y que perdone mi error Pido a Dios que vuelva Y que perdone mi error Y que perdone mi error Pido a Dios que vuelva Y que perdone mi error Y que suene bonito ¡Qué tonto yo! ¡Qué tonto yo! ¡Qué tonto yo! ¡Qué tonto yo! de mi error, pida a Dios que vuelva, y que me zone mi error, y dice como dice, como dice, ay amor, y Alberto Navia. Cuando sufro por no valorar, el amor de una buena mujer, sufro y pido a Dios que vuelva ya, y que perdone mi error, que tonto yo, hacerla sufrir, no valore, su buen corazón, que tonto yo, hacerla sufrir, no valore, su buen corazón, que tonto yo, hacerla sufrir, no valore, su buen corazón, que tonto yo, hacerla sufrir, no valore, su buen corazón, pido a Dios que vuelva, y que perdone mi error, pido a Dios que vuelva, y que perdone mi error, ya está mi compadrito, saludos para ti compadre, échale, 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 échale. Y la vuelta, la vuelta compadre, suave, 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 suave compadre. Oye Teodoro, trame dos discos compadre, trame dos discos, aquí es mi compadre de raya, le vamos a regalar un disco, y allá en la mesa, dos discos compadre, dos discos, Tres discos, tres discos, claro que sí, a ver si no se grabaron. Y abrázame, abrázame, chamaco. Pido a Dios que vuelva, y que perdone mi error, pido a Dios que vuelva, y que perdone mi error. Y ahí está mi DJ, hermano. Y échale. Y ahí está mi DJ, hermano. Y ahí está mi DJ, hermano. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Amo su inocencia, diecisiete años, amo sus errores, diecisiete años, su primer novio, diecisiete años, su primer amor. Amo su inocencia, diecisiete años, amo sus errores, diecisiete años, su primer novio, diecisiete años, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, me tomo la mano y se siente algo extraño. Me abraza y me abraza y empieza a tiemblar, a estar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación. Así, en su vida, así, en su vida. Amo su inocencia, diecisiete años, amo sus errores, diecisiete años, su primer novio, diecisiete años. Su primer amor. Amo su inocencia, diecisiete años, amo sus errores, diecisiete años, su primer novio, diecisiete años, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, me tomo la mano y se siente algo extraño. Me abraza y me abraza y empieza a templar, a templar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensaciones. Así, en su vida, así, en su vida. Así, en su vida Si ese es el amor Ay mi amor Chiquitita Si ese es el amor Si ese es el amor Eso es el amor Y ahí están los chamatos bailando, bailando ¡Claro que sí! Vamos a complacer un temita que nos acaban de pedir Primero vamos con el biberón y de ahí vamos con el perro ram ¡Au! ¡Como dice, como dice, como dice, como dice chamangón! ¡Sa, sa, 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 sa de calor! ¡Claro que sí! 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 Fui, fui! ¡Mola guarita! ¡Mola guarita! ¡Que échale el cuñón! Eh, 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 eh ¡Prega la cabrera, güey! Moni, manicero Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó ¡Y así se baila! ¡Prega la cabrera, prega la cabrera, prega la cabrera! ¡Échale, échale, moneta! ¡Que ya mi amigo es Teodoro, compadre! ¡Dale calor, mi manager, compadre! ¡Vamos! 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 Música Y no vamos a hacer que amanezca el chamaco Tranquilo compadre, tranquilo Ay, 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 oh, oh ¿Y dónde están las mujeres solteras? Música Y allá voy para la morena compadre Voy de parranda Voy con mis amigos, con mi guitarra Llegamos juntos hasta las siete de la mañana Y con Mechun Dragón Voy con la morena, con la güerita La que más me gusta es mi morena La que más yo quiero es mi morena Me muero mi madre, estoy loco por ella Esa es mi morena La que más me gusta Esa es mi morena La que más yo quiero Esa es mi morena La que más me gusta Esa es mi morena Me muero mi madre, estoy loco por ella Esa es mi morena Como dice, como dice Música La que más me gusta Esa es mi morena La que más yo quiero Esa es mi morena Me muero mi madre, estoy loco por ella Esa es mi morena Música Uy, uy, uy Música Dice, como dice, como dice, como dice, hermanito Música Y con él con la negra que la tabloja compadre, que la tabloja bailando Y con la tabloja, que la tabloja bailando, que la tabloja Agozando, que la tabloja, arrumeando Conozco una negra que la tabloja, que la tabloja bailando, que la tabloja Agozando, que la tabloja rumbeando Sus caderas Pero mira, esta negra si no mueve su cabloca Y allá de a sus caderas se va a aflojar Y no para, y no para de bailar Pero mira, al mover sus caderas se la aflojar Y viene a sus caderas se alborotar Y no para, y no para de bailar ¡Bien, la cabana, la cabana, la cabana, la cabana! ¡Y hoy por siempre contigo! ¡Alberto Lamián! Pero mira, esta negra si no mueve su cabloca Y allá de a sus caderas se la aflojar Y no para, y no para de bailar Pero mira, esta negra si no mueve su cabloca Y allá de a sus caderas se alborotar Y no para, y no para de bailar ¡Y cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Me decía, cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Vamos en la playa! ¡Me besaba y la besaba! Nos decidimos en la arena Y la arena nos quemaba Y la arena nos quemaba Y la arena nos quemaba ¡Estamos en la playa! me besaba y la besaba y con el calorcito nos metimos en el agua nos metimos en el agua ¿cómo se dice? en la playa el agua se revolvía, el agua se revolvía, el agua se revolvía en la playa el agua se revolvía, el agua se revolvía Y ahí vamos a hacer la vuelta compay Swap, 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 swap Y en la playa Y como dice, como hay Como lo que va, lo que va, lo que va Alvito Damián Y como dice, como dice Todos a la playa Y en la playa El agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía En la playa El agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía Música 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 Échale todo Música Y como me duele que te saquen a bailar chamaca Y en la playa el agua se revolvía, el agua se revolvía, el agua se revolvía Dice que dice que dice Se escapó un gorila de Chapultepey y se fue en directo hacia mi mujer Mi mujer gritaba, ¡sálvame también! Y tranquilamente a mi mujer le contesté Anda, dile que te sale en la cabeza que estás cansada Que le chine el gato y que en la cocina no lo desespera Anda, dile que te sale en la cabeza que estás cansada Que le chine el gato y que en la cocina no va a esperar Y dice que dice Le quito los lentes, le quito el collar, le quito la blusa y todos los demás Mi mujer gritaba, ¡sálvame también! Y tranquilamente a mi mujer le contesté Anda, dile que te sale en la cabeza que estás cansada Que le chine el gato y que en la cocina no va a esperar Anda, dile que te sale en la cocina no va a esperar Y dice Música 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 En el Parque Centenario, 27 de febrero Se pone de mucha piste y cada vez tiene la en juego Desfilamos los diamantes, los mejores peloteros En el Parque Centenario, en el Parque Centenario, 27 de febrero Se pone de mucha piste y cada vez tiene la en juego Desfilamos los diamantes, los mejores peloteros En la casa donde juega, el equipo platanero Vaya y venga la pelota, vaya y venga la pelota Vaya y venga la pelota, la una, la dos, la tres Vaya y venga la pelota Música Música En el Parque Centenario, 27 de febrero Se pone de mucha piste y cada vez tiene la en juego Desfilamos los diamantes, los mejores peloteros La casa donde juega, el equipo platanero Vaya y venga la pelota, vaya y venga la pelota Vaya y venga la pelota, vaya y venga la pelota Vaya y venga la pelota, vaya y venga la pelota Vaya y venga la pelota, vaya y venga la pelota Ay, ay, venga la pelota Y chelería siempre ha sido alegre Y ahí tenemos los timbales a lámina, dale lámina Y échale cuñado, échale el bueno Y como dice Gioñe, míralo, eh, míralo, eh Y donde estás, Teo, que no te veo Y ya se cansaron ¿Quieren más? Y vamos compadre, dice compadre Es por eso que Catalina le pegó Y es por eso que Catalina le pegó Porque desobedecía Porque desobedecía Y es por eso que Catalina le pegó Y dice... Catalina le pegó Porque desobedecía Catalina le pegó Alejandro es un chivío Muy traveso que es un pan A mamita, a papita, a sus hermanos Y también a Catalina Y ya está mi compadre Y ya está mi compadre Y ya está mi compadre Que estamos aquí Que estamos aquí Agradecemos a Gioñe Aunque no nos escuche Pero por darnos la oportunidad De estar una vez más aquí En Chenería Tómica Vaya manera de bailar chamaco, vaya manera de bailar Solamente tú estás rayado compadre ¡Y a ti te baila! ¡Y a ti te baila! A toda la chava le voy a aconsejar Por si busca novio, lo tiene que agarrar Solo busquen con lo que puede aplazar Búsquense uno flaco y verán que gozará Búsquense uno flaco, un flaco pero sabroso Que diga, que diga, que diga, que diga, que diga, que soy deliciosa Búsquense uno flaco, un flaco pero sabroso Que diga, que diga, que diga, que diga, que soy deliciosa Dice, 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 dice ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y a ti se baila, a ti se baila, chamaco! ¡Pura juventud, pura juventud, convay! ¡Pura salca de trono! ¡Baila, chamaca, baila, chamaca! ¡Eso, eso, 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 chamaco! ¡Siempre ha sido alegre, siempre ha sido alegre! ¡Ay, ay, ay! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡De reversa, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa! ¡Y a ti se baila! ¡Y a ti se baila, a ti se baila, a ti se baila! ¡Y quién quiere el perro ron! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Veceme tu perro ron, ron! ¡Veceme tu perro ron, ron! ¡Y quién quiere el perro ron, ron! ¡Veceme tu 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 perro ron, ron! Y todos decimos, sabor, 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 chavaca Y como dice Checame, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir ¿Y dónde están los chamacos solteros, compay? ¿Y dónde están las chicas guapas, las chicas guapas? ¡Si hay, y bien! Y el aplauso para los que están bailando, compadre Seguimos aquí ¡Sale calor! Y venimos con lo que nadie esperaba Un nuevo ritmo Y un ritmo sabor ¿Quedó rico, chamaco? ¿Hay rico por ahí? ¿Hay o no hay? ¡Sale calor! Siempre que llego al baile Súprimo a donarse un buen cumplea Alguien de esta pobreza de este mal Te lo canto y va a estar Van a bailar con las manos de arriba Van a encontrar moviendo la casera Van a bailar a mí toda la noche Ya sigo y salgo a la cena Repícame, repícame el timbal Repícame, la fiesta va a empezar Repícame, repícame el timbal Repícame, la fiesta va a empezar ¿Y dónde están las chicas guapas? Eso, eso, pura chica guapa, pura chica sexy Repícame, repícame el timbal Repícame, la fiesta va a empezar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame, repícame el timbal Eso, chamaco, eso, chamaco Solamente tú lo mueves, tú lo gozás Siempre que llego al baile busco un ritmo a sonar de un buen culpión No te meto moreno en este infante, te doy como un pastor Para bailar con las manos de arriba, para encontrar moviendo la casera Para bailar al viento de la noche, y así gozar con las penas Revígame, revígame el timbal, revígame la fiesta va a empezar Revígame, revígame el timbal, revígame la fiesta va a empezar Y ahí viene el salvazo musical con el tic de patilla ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lo que más quería es tener en mi casa Ahora que la tengo, quiero luz y agua Alguien me decía que feliz sería Cuando yo quería pura luz y agua Y con luz y con agua Yo vivo muy feliz, feliz, feliz Y con luz y con agua Yo vivo muy feliz, feliz, feliz Y recuerden amigos, que estamos dispuestos Contrataciones 99, 33, 60, 96, 82 Y con mi manager es 99, 31, 78, 52, 30 Servicios a domicilio Y recuerden amigos, que ahí viene el tigre patilla Lo dejamos en buenas manos Con el tigre patilla, el tigre patilla Y en un momento más estamos con ustedes Con la música guapachosa Y donde están las chicas solteras compadre Quiero ver, a ver si me llevo una compadre Y al rato venimos Se le va a regalar una cerveza A la chava que suba acá a la tarima Pero al ratito con bye Y pues, aquí estamos nuevamente con ustedes Alberto Damián Y lo dejamos en buenas manos Con mi amigazo, el tigre patilla El tigre patilla Y se va Y ahí nomás, bye bye